Y bueno pues ya regresamos aquí a DIY totalmente vivo en el programa más famoso de la web y le doy la más cordial bienvenida a una pia mujer, Morgana, bienvenida. ¡Bravo! ¡Gracias! Muchas, muchas gracias por tenerme aquí. No pues. Es un honor. Ya era una visita obligada. Ya te teníamos ¿Cuándo viene? ¿Y cuándo viene? ¿Y cuándo viene Morgana? ¿Y cuándo viene? Sí, no, estoy encantada de que conocí a Carlos. Bueno, dije sí, claro que sí quiero ir. ¿Cuándo? Muchos fans han estado retuiteando de que estarías hoy aquí. También Rochelle Tarranova, imagínate, activista súper importante de nuestro país, lo retuiteó también que estabas hoy aquí. O sea que, ¡por! ¡Qué pegue mujer! No, es que comentábamos mucho de la película que de hecho ganó un premio. Ganó cuatro premios. Ah, fíjate, estaba yo. Ya sé que nos vimos y ya, ya ganábamos el premio. Cuatro premios. Sí, 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 estuvimos pues ya en Guadalajara que ganamos el premio de la prensa. Ok. Y luego estuvimos en Durango, en esa hermosísima ciudad y ahí ganamos el premio del público. Ok. Y una mención honorífica al documental y venimos de Guanajuato que ahí ganamos pues mejor documental mexicano. Sí, claro, ahí sí. Sí, sí, sí. Cuéntanos por favor un poco del documental para la gente que no sabe de lo que estamos hablando. Pues es un documental sobre mi travesía en la lucha por mi identidad, ¿no? Finalmente yo decidí hacerme la cirugía de reasignación sexual pues desde que tuve conocimiento de qué se podía hacer y el documental va un poco de eso, de lo que tuve que hacer, del viaje, me metí a un concurso de belleza. Pues eso. ¿Te acuerdas que comentábamos hasta del concurso con las chicas de Carlos y Mecho? Exacto. Que era el concurso que yo les estaba comentando, que estuviste tú. Sí, 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 pues estuve en ese concurso representando a México y lo que yo ganara, si es que ganaba, jajaja, iba a ser para mi cirugía, ¿no? Eran diez mil dólares el premio, que es lo que cuesta la cirugía. Que lo que les comentaba dentro del documental también se ve lo que ella pasó, ¿sabes? Porque muchas, por ejemplo, llegaban con un staff impresionante. Tienes a Morgana en las calles buscando quién la peinara. O sea, ¿cómo crees? Lo juro, o sea. La sufrí bastante, ¿eh? Sí, pero finalmente yo no podía ir así como que a concursar en ese Miss Universo Trans, este, sin arreglarme, ¿no? Claro. Y sin nada de esto. Entonces tuve que ir a buscar las calles de Bangkok, sin conocer el idioma, obviamente, y las chicas tampoco. Y tú, así. ¿De hecho? Ay, que me rotan. Pérdame. Yo creo que sí, ¿eh? Fue muy difícil comunicarme con las chicas, pero finalmente existe el idioma, este, pues, del amor, ¿no? Que es universal y pude comunicarme con ellas y me pudieron hacer un trabajo bastante interesante que ya verán en la película. ¿Cuánto tiempo llevas con tu cambio ya formalmente? ¿Cuánto? Empecé la hormonización hace seis años, en 2008. Y con la cirugía, bueno, que se dio finalmente gracias. Porque todo viene, tiene un proceso antes de la cirugía, ¿no? De psicológicos, todo. Sí, sí, sí. Mínimo antes de una cirugía de resignación tienes que estar dos años con el psicólogo en terapias y en hormonización y, pues, en estudios y todo esto que, pues, yo me aventé. Y entonces fue en el 2008 cuando empezó. En el 2008. Y tu cirugía ya, ¿cuándo fue? Mi cirugía fue en el 2012. Ok. Ajá. Sí, porque además, pues, pasaban cuatro años porque no tenía dinero. Sí, 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 sí. Poco a poco. Y ahora dos o tres, ¿qué? Tres años. Tres años. Cumplo así, cumplo tres años este 8 de noviembre. ¿Cómo? Así que esos, tus tres años como niña. Sí. ¿Cómo te sientes? Ay, feliz. Que han sido los tres años más felices, más plenos y más emocionantes. Y ¿sabes qué la llevó a cumplir su sueño? Veamos un poquito este video, por favor. A ver, vamos a ver. ¿Qué haces de esto? Escucha esa voz. Escucha esa voz. Nosotros nos quedamos así todos. ¿Qué es que te haces? Oye, pero, para cantar así, necesitas tener... No, ya me los quité. ¿Ya sabes? ¿Cómo le haces? Hasta a mí me tancé. O sea, tú tienes que apretar uno para... Yo le hago que te aprietas. El alma. El corazón me lo haga así. No me lo haga. Oye, pero tres años que dices, soy yo, soy feliz y me valía un pito el mundo, pero soy yo. Es que me valía un pito el mundo, soy yo. Es que es la verdad. Sí. Imagínate, nadie vive tu vida más que tú. Exactamente. Nadie vive tu sufrimiento, tus alegrías más que tú. Y tres años, o sea, de todo lo de atrás, pero ves lo que viene para el futuro, o sea. O sea, ¿cuántos? ¿Y qué planes tienes? Ah, yo estoy muy contenta. Pues ahorita estamos con la gira de la película, pero pues mi plan era desde niña, desde los cuatro años yo quería ser cantante. Ah, cantante. Ahora sí cantante. Exactamente. Mujer, tú querías ser todo. Querías ser mujer, querías ser cantante, querías ser estrella de película y ganar Van Gogh. Necesitas ver el documental para que veas cómo su parte de cantante la llevó a cumplir el sueño. Exactamente. Finalmente, pues la música me ha tenido siempre a flote en una realidad de una mujer trans, que es bastante complicada, como todo mundo sabemos. Y la música ha sido como mi tabla de salvación, ¿no? En este mar. Pero sé que te vas a presentar próximamente, porque ya en las redes sociales de VIP ya publicamos lo del concierto que vas a tener próximamente. Sí. ¿Qué día es? Tengo aquí en DF, es el 29 de octubre. 29 de octubre. Sí, sí, sí. Va a ser un concierto súper bonito para Día de Muertos con una producción súper, súper bonita. Sí, sí, sí. Estoy en todo. Sí, ya vi. Aparte se va a París. ¿Me voy a París? ¿Vas a ir a París? El sábado. ¿A París? ¿Yo también? Sí, ese niño ya tiene como dos años en gestación, pero... Mira, no porque todavía ha sido un aborto de la vida. Cállate que su mamá es Shanique Berman. Así que le va a mal decir. Saludos. Shanique, desierto, Shanique. Entonces se nos va a hacer París. Sí, hoy ya, el sábado, presentar la peli y a clausurar con un concierto, el Festival Viva México. ¡Guau! ¿Y tú? Venir a París a cantar y a la clausura de un festival. Se va a comer borrego. En París. ¿Te ha cambiado mucho la vida después de la película? Me ha cambiado mucho. Sí, finalmente tengo esta paz que necesitaba, ¿no? En el alma y en la mente y estoy haciendo lo que quiero, me puedo enfocar en lo que quiero, que es la música. Y amo estar así viviendo. ¿Y te molesta? ¿O cómo tomas que ahora te estén preguntando sobre tu cambio? Ay, no, nada. No, pues es que a ver, la gente no sabe nada. Yo te veo en la calle y vienes una mujer. Una señorita. Ay, una señora. No, quiero. Una señora. O sea, ya también ya. No, no, no. Ya. O sea, ya también ya. Yo lo que quiero es hacer el índice. Para que esté. Tres años ahí, pues no. Yo lo digo por la edad. Ay, por favor, soy virgen también. A ver, él le va a tomar. Bueno, y eso, ¿y tienes pareja? Ay, no, no, gracias, ¿no? No. No, no, para ir soltera. ¿Mandar? ¿Soltera? Sí, totalmente. Sí, no, no, no. Y bueno, ¿qué? Ah, pero aquí, ¿qué te gusta? ¿Los chavos, las chavas? Es que hay de todo. Soy una mujer trans. Y no te lo pregunto porque hayas cambiado a trans, sino te lo pregunto como ser individuo, como heterosexual o gay. Claro, claro. ¿Eres, te gustan los hombres o las mujeres? Son los hombres, soy hetero. Sí, pues sí. ¿Cómo que? Es de las nuestras. Es de las nuestras. Puede ser, ¿no? Puede ser. No, sí, tengo muchas amigas. Migo, el cheto es el cheto. Pero ahorita ya es, ella ya te habla como mujer, ella es heterosexual. ¿Por eso? Sí, porque ella es una mujer. No sé qué nada. Pero yo conozco mujeres lesbianas. El famoso caso de esta mujer que se cambió a hombre y se casó con una mujer. No, el que le hicieron un documental en Discovery, que se convirtió en hombre. Tú eres muy de documentales, qué bárbaro. ¿Qué documentado estás? No, sí, pues hay diversidad. Claro, impresionante. Se trata de eso. Oye, Morgana, ¿y cómo es la relación con tu familia? Ay, muy buena, muy buena. Sí, mejoró ya mucho. Mi papá todavía lo está como. Porque nos dejó, nos dejó así. Tienen que ver los comentarios. De verdad que, ¿dónde se va a presentar? ¿Dónde lo podemos? Mira, ahorita está en el foro de la Cineteca, pero anda en gira en el país. ¿Ahorita está en la Cineteca? No, ahorita no. Ya terminó la temporada. Porque sé que tenía algo con. No me vengas a mi programa a decir que estás, pero no estás. ¿Me vengas? Es que estás. Estoy en todos lados. ¿Ves? Es el virgen, ¿viste? No, se va a presentar en diferentes salas de México. Porque ahorita la gira en el país. ¿Y se llama el documental? Made in Bangkok. Made in Bangkok. Sí. Por favor, cuando salga o alguna fecha, háznosla saber para estarla. Sí, no, no, no. Cuando se tenía programado para estrenarse a fines de este año en salas comerciales aquí en México. Sí lo recuerdo. Pero todavía no estamos seguros. Con Cinépolis, algo así, ¿no? Ajá. No sabemos si es a fines de este año o en el verano del próximo. Pero ya les avisaré. ¿Cuánto dura el documental? Como una hora y cuarto, setenta y cinco minutos. Es increíble ese documental. Oye, para cerrar, ¿nos podrías regalar algo? ¿Podrías cantarnos algo? ¿Qué les regaló? Cuarenta, güey. ¿Qué les regaló, güey? ¿Te lo traigo collard? ¿Nos podrías cantar un poquito? Claro que sí. Este, ¿qué quieres? La del... Bésame. 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 No, cantó Bésame mucho. La cantaba dentro del documental y la cantaba sin caída. Habla de la rola del documental, sí. Ok. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho. Bésame mucho. Bésame mucho. Y aquí todos ustedes, ¿sabes? Oh, ay. Oye, a quién admiras, a quién, quién es tu artista que dijeras. Pues, tengo varias. Sarah Brightman, Kylie Minogue y Beyoncé. muy bien, Celine Dion Celine Dion, Whitney Gibson un pique con Susana Zabaleta ay, ¿por qué? no, o sea, cantando 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 porque tiene como la misma pesitura, ¿no? supongo, somos sopranos las dos es un huejolote no, porque perdón no, eso fue venir este programa oye, queremos reconocerte reconocer tu tu empeño por la vida tus éxitos y tu sed de éxito, de triunfo y por convertirte en una bandera también para muchas chicas que están en tu sitio, que están viviendo situaciones a las que tú viviste pues hay que hacer el trabajo tenemos que ser felices no hay otra la forma de que nosotros como grupo de VIP programa de VIP y a nombre de mucha gente que nos ve en el programa te entregamos nuestro pequeño y humilde reconocimiento sé que a lo largo de tu vida vas a tener muchos y millones pero este es nuestro entonces esperamos ¿qué? ¿ahí donde está? ¿ya no se me lo borré? esperamos que es una caja 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 me encanta no es cierto vean esto wow podemos cambiar de expresión wow no se dice en este programa puedes decir super por luego te contamos super califragil super califragil ¿no? super califragil es increíble muchas gracias que impresión quise decir es la primera y estás tú que bonita ¿cómo que es la primera? pues la primera de muchas que vas a tener porque vas a vivir cada ocho días vas a vivir cada ocho días hasta que cumplas hasta que tengas como una vajilla muchas gracias de verdad que bonita me encantó ya tengo mi taza muchas gracias muchas gracias por habernos aquí gracias mucho éxito gracias ¿qué signo eres? Géminis Géminis bueno pues pues ¿qué les parece si allá en casita nos acompañan a ver el segundo bloque de la emperatriz del talón del tarot del tarot emperatriz del talón no del tarot del talón no Pilar del tarot ella es Pilar Pilarica y vamos al segundo bloque lo mando vamos y regresamos